Aseguramiento de la calidad SIAC El sistema de aseguramiento de la calidad SIAC de la Universidad Santo Tomás de Colombia es el conjunto de principios, criterios, estructuras, procesos y mecanismos que fomentan el desarrollo de una cultura organizacional, articula planeación, evaluación, gestión de la calidad, mejoramiento continuo e innovación de las funciones universitarias en beneficio de la formación integral, con sentido crítico, desarrollo regional y responsabilidad social universitaria para dar respuesta a los contextos locales, nacionales y globales a la luz del humanismo cristiano. SIAC 2014 La misión de este sistema es Garantizar, promover y mejorar la calidad de las funciones sustantivas de sus programas académicos como aporte a la formación integral, al desarrollo social y al posicionamiento de la universidad a través de la articulación de la planeación, la autoevaluación, la gestión de la calidad y la autorregulación. Su visión es Para el año 2027, el SIAC articula la gestión académico-administrativa de la Universidad Santo Tomás de Colombia en cada una de sus sedes y seccionales, Consolida la cultura de la evaluación, la planeación, la gestión de la calidad y la autorregulación. Cuenta con un sistema nacional integrado de formación, es fuente de información para la toma de decisiones que promueve el desarrollo de las funciones sustantivas en los programas académicos, asegura la gobernabilidad institucional y es reconocido a nivel nacional como una práctica exitosa. La política de la calidad universitaria es la siguiente. La Universidad Santo Tomás, institución de educación superior con acreditación de alta calidad multicampus, inspirada en el pensamiento humanista cristiano de Santo Tomás de Aquino, comprometida con la formación integral de las personas mediante la articulación de la docencia, la investigación y la proyección social, busca dar respuesta a las necesidades de la sociedad y del país y generar un impacto nacional y global de alta calidad. Para ello, promueve la mejora continua del sistema institucional de aseguramiento de la calidad, con el respaldo de personas idóneas en lo académico y lo administrativo, así como delineamientos y estrategias, sistemas de información, comunicación e infraestructura adecuados, en procura de satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad educativa frente a los servicios que ofrece. Los objetivos de la calidad son Direccionar a la USTA en la formulación y aplicación de las políticas institucionales y la toma de decisiones de forma sostenible en el marco del sistema de gobierno multicampus. Consolidar una comunidad educativa comprometida con el proyecto de vida que propone la universidad. Focalizar y articular la investigación y la proyección social de la USTA con visibilidad e impacto nacional y global. Consolidar la oferta académica de alta calidad de la USTA a partir de la unificación de los currículos, potenciando fortalezas y aprovechando recursos, experiencias y oportunidades regionales. Dirigir los esfuerzos institucionales al logro de una formación humana integral, con pertinencia social, que proporcione los medios para que el estudiante y el egresado generen el impacto necesario para la transformación de la sociedad. Fortalecer las relaciones interinstitucionales de carácter nacional e internacional con el fin de favorecer el desarrollo articulado de las funciones sustantivas. Soportar los procesos misionales y la toma de decisiones con la aplicación de todas las acciones del ciclo de gestión institucional. Propiciar la satisfacción de los estudiantes en la prestación del servicio educativo. El alcance del sistema de gestión de la calidad es Diseño, desarrollo y prestación del servicio de educación superior en programas de pregrado y posgrado, presencial y a distancia. Y su justificación es Los instrumentos de medición con los que cuenta la universidad hacen parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y por esta razón no se requiere tener la validez de los resultados de la medición. Finalmente, las líneas de acción del SIAC son Consolidación, divulgación y aplicación del modelo institucional de la gestión universitaria USTA Colombia Promoción de la cultura de la calidad mediante procesos integrados de evaluación, planeación, gestión y autorregulación Toma de decisiones a nivel nacional de sedes y seccionales fundamentada en resultados de evaluación con efectiva incidencia en el desarrollo de las funciones sustantivas que permean la gestión Promoción del desarrollo institucional y de programas académicos mediante la formulación de proyectos que atiendan las prioridades de autorregulación nacional y de cada una de las sedes y seccionales Aseguramiento de recursos para desarrollar los proyectos de autorregulación nacionales y de cada una de las sedes y seccionales en cumplimiento de la misión institucional y de los planes de desarrollo nacional y particulares Avances en la consolidación del sistema integrado de información institucional de tal forma que se pueda garantizar el acompañamiento, seguimiento y control del desarrollo de las funciones universitales Avances en la generación de estructuras responsables de la información estadística, nacional y particular Creación y reglamentación de instancias y comités que velan por el aseguramiento de la calidad universitaria con miras a articular los procesos de planeación, gestión, evaluación y autorregulación Es importante que todos los miembros de la comunidad educativa interioricemos y apliquemos el sistema de aseguramiento de la calidad SIAC Además de lo aquí expuesto, consulta el tutorial de acceso al sistema de gestión de aseguramiento de la calidad SGC ¡Suscríbete al canal!